Esta es la entrevista sin censura. Muere uno de los hombres más significativos, emblemáticos, de la diplomacia mexicana, del Servicio Exterior Mexicano. Murió a los 85 años de edad Fernando Solana Morales, quien fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Nació en la Ciudad de México en 1931, estudió ingeniería, filosofía, ciencias políticas y administración pública en la UNAM, donde fue profesor y periodista. Como secretario de Relaciones Exteriores, creó la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica y el Caribe. Fundó la Dirección General para los Mexicanos en el Exterior e impulsó la Ley de Servicio Exterior, que aún se encuentra vigente. Deja un legado intelectual en libros, artículos, discursos. Y para hablar precisamente de este legado, le agradezco a don Mauricio Hernández, que nos tome la llamada, es analista político. Y, Mauricio, creo que Solana Morales deja una gran escuela en el Servicio Exterior Mexicano. Vicente, buenos días a todo tu auditorio, también un saludo muy afectuoso. Sí, evidentemente es un hombre que se le puede considerar como constructor de instituciones. Estos hombres ya no se están dando, estos hombres en el servicio público están en periodo de extinción. Y es muy lamentable porque tú comentas lo del servicio exterior, donde dejó un buen legado, dejó muy buena historia. Pero también él, como secretario de Educación Pública, que lo fue dos veces, como lo acabas de mencionar, creó el CONALEP. El CONALEP, para nuestros amigos que nos escuchan, es el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. ¿Cuántos mexicanos han encontrado respuesta a sus necesidades en este colegio? Bueno, pues él fue el autor, el creador de esta institución. Como secretario de Educación Pública, que lo fue dos veces, en la primera ocasión con López Portillo y después con el presidente Salinas. Al dejar en la Secretaría de Exteriores, casi al final del gobierno de Carlos Salinas, lo nombra secretario de Educación Pública. También fue senador de la República. Hizo campaña por el Distrito Federal. Su hermano, Luis Javier Solana, ayer declaraba que recorrieron juntos la Ciudad de México. Dice, fue la ocasión para conocer bien la Ciudad de México. Pero hay otro dato importante en la vida de Fernando Solana. Él fue secretario general de la UNAM justo cuando vino el conflicto del 68. Él estaba dentro de la UNAM como el segundo en la jerarquía. Él ocupó este cargo del secretario general del 64 al 70. O sea que le tocó perfectamente bien con el rector Javier Barrosierra. Le tocó enfrentar el conflicto. Y fíjate qué bien lo enfrentó, que nunca fue señalado de ninguna de las formas. Nunca fue mencionado su nombre como para descalificarlo después de haber participado directamente como autoridad universitaria en ese conflicto. Señalabas, Mauricio, perdón que te interrumpa, la creación del CONALEP para las personas que somos de los estados como Sonora. El CONALEP ha sido la única opción para muchos, miles, millones de estudiantes. Y en lo particular para este servidor que cursó dos años de la carrera de educación en una escuela normal. Me llama mucho la atención que fue el creador de la Universidad Pedagógica Nacional y el Consejo Nacional Consultivo de la Educación Normal. O sea, creando, forjando a los que forjaron o a los que forjaban o a los que siguen forjando. Sí, un hombre con visión de futuro clara para entender y comprender que México necesita no tantos licenciados como sí más técnicos. De acuerdo a cómo es la economía y cómo se mueve la economía en México y cómo están saturadas algunas carreras, sobresaturadas. Entonces México necesita otros caminos para que en el campo de lo profesional se puedan desempeñar. Bueno, él lo aterrizó y te digo, es lamentable, es triste, estos hombres constructores de instituciones se están empezando a extinguir. Él fue uno de ellos, Fernando Solana Morales, que más descanse, que murió, como tú comentaste, el día de ayer. Mauricio, esto es importante y con eso abriste y con eso acabas de mencionarlo. Constructor de instituciones y dices que estos constructores de instituciones están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque los que ostentan el cargo ahora lo ostentan por razones que tal vez no son tan profundas, porque no están capacitados. ¿Por qué? Mira, yo creo que, y como lo definió otro constructor de instituciones que también lamentablemente ya falleció, don Fernando Gutiérrez Barrios, que fue nuestro secretario de Gobernación, también en el gobierno de Carlos Salinas. Él lo definió así, la política solo es imaginación, pues hoy tenemos una ausencia total de imaginación. Hoy yo no veo políticos que estén trabajando en el sector público, que estén viendo para el favor de México, a favor de México, y que manejen la imaginación. Fernando Solana, sin duda alguna, don Fernando Gutiérrez Barrios, que lo acabo de mencionar, hombres que sobre todo tenían imaginación, y a partir de esa imaginación es como puedes ir armando, inventando, reinventando, puedes ir avanzando en lo que requiere un país como México, que tiene tantas carencias, tanto atraso, y necesita políticos con imaginación. Hoy día, desgraciadamente, Vicente, pues estamos, así como no hay futbolistas grandes, no hay actores grandes, no se ha producido ya en México, pues la época dorada del cine que produjo, cuantos actores, esos actores ya también en peligro de extinción, igual que los temas de los programas de televisión, entiéndase, las telenovelas tienen que hacer refrito del refrito del refrito, ya no hay imaginación para sacar una nueva historia que pueda vender, no sé, como que la imaginación se nos está acabando a los seres humanos, no sé si no solo a los mexicanos, ¿no? Esto es muy triste, porque entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas del año 2030, 2040? Sin imaginación estaríamos muertos, ¿no? Ahora que mencionamos la historia en el servicio público de don Fernando Solana, hablamos del periodo de Carlos Salinas de Gortari, un gobierno señalado, un gobierno criticado, un gobierno odiado por millones de mexicanos, ¿cómo entender que hubo estos rasgos positivos dentro de este gobierno tan repudiado? Estoy de acuerdo con tu comentario, la cabeza estaba mal, pero dentro de lo que sería el cuerpo, el cuerpo sería el equipo que acompañó a Carlos Salinas, entiendo yo que había gente brillante, que había gente destacada, había mexicanos comprometidos con el país, y lograron, gracias a su gran talento, porque siempre fue reconocido a Fernando Solana como un hombre muy inteligente, pues gracias a eso, al igual que don Fernando Gutiérrez Barros, que ya lo mencionamos, lograron penetrar, lograron hacer, don Fernando es el constructor del IFE, es el creador del IFE, lo que ahora se conoce como INE, Instituto Nacional Electoral, para nuestros amigos que nos escuchan allá donde tú estás. Finalmente, el tema es que son garbanzos de alibra, son verdaderas joyas que trabajaron para un señor Salinas, que en un momento dado no tiene la aceptación que él hubiera querido, pero sí gente que trabajó para él, porque lograron cosas positivas en sus áreas de competencia. Poniéndolo en términos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿logró volar sobre el pantano sin ensuciarse? De alguna manera sí, fíjate que sí, qué bueno que lo señalas de esa manera, sí, 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 sí. Son personalidades que se cuecen aparte, ¿no? Como también Gurría, que al final fue el secretario de Exteriores en el gobierno de Salinas, después fue el secretario de Hacienda en el gobierno del doctor Cedillo, y el último año del gobierno del doctor Cedillo es el último año de crecimiento para México, o sea, el año 94, estamos hablando de que, perdón, el año 2000, estamos hablando de que ese año México creció a un ritmo cercano o ligeramente arriba del 7%. El secretario de Hacienda era el hoy titular de la organización, de la OCDE, ¿no? De este organismo que agrupa al Club de los Ricos, como se le conoce, ¿no? Así es. Este hombre también logró destacar en el gobierno de Salinas, porque también ocupó cargos importantes. El último fue el de secretario de Exteriores, ¿no? Y después de ello lo tenemos como un talento mexicano que hoy le sirve al mundo. Mauricio Hernández, después de hablar de tantos logros y de tantas construcciones que nos deja, tantas edificaciones que nos deja don Fernando Solana, desde tu perspectiva, ¿cuál fue, cuál ha sido, cuál será la aportación más importante a la sociedad mexicana? Desde tu perspectiva, de tantas cosas. Yo creo que si pudiéramos, tuviéramos que escoger una, yo creo que el CONALEP. El CONALEP porque le viene a dar solución a muchas familias, porque vino a entender que esa era una ruta para que la gente, para que los mexicanos y obviamente también mujeres mexicanas, se pudieran preparar para poder enfrentar con éxito o como le podamos llamar, yo digo que es éxito, porque si logras tu objetivo, si terminas tu carrera y te logras insertar al mundo laboral en esa carrera que estudiaste, finalmente lograste el éxito. Entonces yo creo que eso es para mí, porque esa será permanente, esa se va renovando, esa se va dando, y cada año van saliendo generaciones de nuevas, de preparados ahí en CONALEP. Yo creo que eso sería para mí la obra maestra, la obra cumbre de Fernando Solana Morales. Pues aprovecho en este análisis con el que nos ayuda Mauricio Hernández para mandarle un saludo a todos los egresados del CONALEP que nos escuchan en Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa, a través del 750M, o en donde nos estén escuchando a través de Internet, en YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media. Por lo pronto, Mauricio, te mando un abrazo y mi agradecimiento por ayudarnos a analizar el legado de don Fernando Solana, que en paz descanse. Vicente, igual para ti y para todo tu auditorio, que tengas muy buen día.